¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Yo me voy a suscribir! ¡Tú te vas a suscribir! ¡Te suscribes! ¡Me suscribo! ¡Nos vamos a divertir! ¡Tú te vas a suscribir! ¡Yo me voy a suscribir! ¡Me suscribo! ¡Te suscribes! ¡Esta es diversión! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Barra E espacio Así, era así, era así, así Un truco que me enseñó Perro LOL ¡Cómo bailar sin emotes! Le dan Enter y ya está Se pueden poner a bailar para festejar momentos A ver, láseres A lo ninja Tú, 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 tú Ok, sí Entonces, si este men Se tira ¡Muere! Vamos a ver La pelea ¡Ay! La pelea Final Tun, 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 tun Los bebés me atraparon ¡Ah! ¡Tarará! Y morí Vamos a hacer algo Creo que ya sé cómo lo vamos a hacer Le pongo en la orilla ¡Pum! Se lanza Le pongo en la orilla Camino por la orilla Así La orillita Bien orillosa Después me vengo aquí todo trolo ¡No! ¡Oh! Se cayó Se cayó esa cosa Pero todos los bebés Me atraparon Vamos a ver Hola Mateo Y vamos a Supongo que es un ascensor, ¿no? Sí, un ascensor Ahora estamos en una ciudad ¡Hala! ¡Amigos! ¿Qué es esto? Ah, saltar al siguiente Contra el control No, gracias Es la ciudad Azul ¡No! Otra vez bolas No Otra vez bolas colgantes Que te matan No, por favor Y ahora con plataformas Que se mueven Bueno Creo que si me pongo en el centro Solo doy vueltas ¡Mua! No, ya estamos casi por el final Ya estamos casi por el final ¡Qué bien! Ya casi nos lo acabamos Somos unos cracks El panita gato Se quedó atrás El panita gato cayó El panita gato Ha caído No No Yo quiero Que en el Roblox Añadan perlas De él Que puedas Este Que puedas Conseguir Gratis Y que te puedas Teletransportar Con estas cosas Eso es lo que pido En el Roblox Para que los Para que las partes Difíciles de los zombies Te las pueda saltar Fácilmente Pero que sea como en Minecraft Si no le atinas Te caís Oh mira Panita gato llegó Panita gato está flotando Toca Eso Eso El panagato revivió Corre Y ahora Corre Corre Ahí está Punto de control Ya sé Ok Ponto de control No gracias Panita gato Ven Pero El panita gato se murió Ah no Llegó Ah Me caí Me caí No Una bola me rompió la cara Otra vez bolas No Por favor Serpente El killer Ya está Super avanzado No 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 Quiero que el cance Alcanza a llegar No No Alcanza No 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 Era para mucha suerte Era mucha suerte No puedo comprar robos Porque si no Porque no tengo dinero No 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 ASMR De papitas De papitas No No Asmr de papitas No Asmr de papitas Ya igual Todos Me están esperando Allá Ya soy el último Que falta Otra vez Soy el nube Del grupo ¿Por dónde ¿Por dónde es el camino Que debo decir? Hacia allá 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 Y ya voy a ir ¿No? Llego ¿Por qué no lo hacían En una línea recta? Haciendo obstáculos Ya O bueno Con un par de saltos Y ya Pero sin bolas Por favor No 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 Eso sería mucho No 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 Tomen agüita. ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡El baile de la victoria! ¡El baile de la victoria! ¡Pensé que jamás lo lograría! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Vamos, todos! ¿Aquí qué? ¿Aquí qué hay? ¡Ah! ¡Plataformas blancas! ¡Claro! Y el... Y el Mr. Smile Ok, sí, creo que debo de correr de Mr. Smile ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Es atrás de mí! ¡Corre! ¡Súbete a las escaleras! ¡Miren! ¡Ahí estaba el Mr. Smile persiguiendonos! ¡Escapamos! ¡Miren! ¡Ahí estoy un yo gigante bailando! ¡Escapamos! A ver, ¿qué dice? ¡Saltar! ¡Velocidad! ¡Velocidad! A ver... ¡Velocidad! A ver... ¡Ahora saltar! ¡Puedo saltar y correr súper alto! ¡Qué bien! ¡Los bebés están aquí jugando en la arena! ¿No me realentizan ahora? ¿No me realentizan ahora? ¡Ah no, sí! ¡En teoría sí me realentizan! ¡Pero ya no! ¡Pero no porque es que...! En teoría aquí sí pasaba... Me iba a otro Bobby de los mismos jugadores... ¡Pero no! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me largo de aquí! Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar... Es como un tipo vecindario... Hay una montaña... Y ya casi llegó al final... A ver... Vamos a ver si nos podemos subir a la montaña... Creo que no, pero... A ver... ¿Puedo entrar a la casa? ¡Ah sí! Sí puedo entrar a la casa... Y está vacía... A ver... Vamos a escalar... La montaña Everest... Que es esta... No, no puedo... No puedo... Pero bueno... Estamos adentro de una montaña... Terminamos... El juego... Era todo eso... Ahí estaban los rodillos malos... Terminamos... Chicos... Vamos a jugar otro juego... Yo me voy a suscribir... Tú te vas a suscribir... Te suscribes... Me suscribo... Nos vamos a divertir... Tú te vas a suscribir... Yo me voy a suscribir... Me suscribo... Te suscribes... Esto es diversión...